¡Buenos días! Me gustaría apuntarme a la escuela para inventar historias. Querido Gianni Rodari, he estado en la escuela para inventar historias con el profesor Gramaticus. Es bastante simpático y me ha dicho que es su amigo. Hemos jugado con todas las ideas que usted escribió en el libro de gramática de la fantasía. Nos han salido historias muy divertidas, alguna un poco triste, cortas, muy largas... ¡Historias con números! Le escribo para darle las gracias por haber creado tantas fórmulas para inventar historias. Y lo último, por favor. Ahora que he aprendido a inventar historias, ¿me podría dar algún consejo para ser escritora? Grazie mille, signore Gianni Rodari. Arrivederci. Firmado, una alumna curiosa. ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bienvenidos a la escuela para inventar historias.